Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Sé como si, sé como esa, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta, Freeze D. Balvin, Willy William, te gusta, Freeze Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me pago cheladente ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, RECO Los chinos giran, y ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, porque ya vamos, y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me pago cheladente ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, RECO ¿Y dónde está mi gente? No, 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 no